¡Échame muñeco! ¡Échame muñeco! Ay muñequita, no seas malita, venida me guía Solo un besito de tu boquita, no de tu mamá Mira bonita, si tú me quieres, yo te haré soñar Y si Dios quiere, dentro de pronto te llevo al altar Tú lograste flechar mi corazón No me causes una desilusión Muñequita, te quiero de verdad Si tú quieres, te llevo hasta el altar Ay, qué bonito se oye la música, compa Hasta me parece que estoy ahí en mi tierra Ay muñequita, no seas malita, venida me guía Solo un besito de tu boquita, no ve tu mamá Mira bonita, si tú me quieres, yo te haré soñar Y si Dios quiere, dentro de pronto te llevo al altar Tú lograste flechar mi corazón No me causes una desilusión Muñequita, 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 te quiero de verdad Si tú quieres, te llevo hasta el altar Échale Alberto, que se oiga la tambora Aquí muchachos y tan chino Hola, soy el amor holístico No hay pasajos y tan chino Ngayiko hapas, wurde hacia la tarde Forma, deniedIDo una duo Coma, quien ya se oiga la controversia Buen día, quien ya se oiga la fara Con un yells de mí, objectiveso